Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, somos redimidos de la maldición y redimidos de la muerte. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, usted y yo que tenemos conciencia y claridad acerca de esto y descubrimos la profundidad en nuestra vida de lo que es ser redimido de la maldición, alguien dígame, estoy redimido de la maldición. Sabe que es por la obra redentora del Señor Jesús y por la resurrección de Él de entre los muertos. Sabe que es el Espíritu Santo que está revelando esa obra redentora en su vida. Y si usted le da espacio y lugar y permite que Dios le ilumine y le revele la obra en profundidad, se va a dar cuenta que nunca va a estar atado a nada y que siempre va a caminar en libertad. Y va a descubrir una vida de gloriosa libertad porque a partir de la obra de Jesús en nosotros se comienza a manifestar el poder liberador de Dios. Esa obra es maravillosa, libre de la maldición y libre de la muerte. Vamos, díganlo fuerte, libre y libre. Amén. Y aprendemos a valorar la herencia que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Porque no solo somos libres, ahora tenemos que poseer esa herencia en nuestra vida y todo lo que corresponde a la obra y persona de Cristo, aplicarlo en nuestra vida, permitir que Él se manifieste en nosotros y a través de nuestra vida, entonces nosotros no nos vamos a quedar en un espacio donde podemos decir fuimos libres, sino que empezamos a caminar en una libertad gloriosa que nos da el Señor y empezamos a poseer esa herencia. Día tras día vas a ir descubriendo cosas nuevas en tu vida. Por eso ser agradecido es fundamental, porque al ser agradecido usted está reconociendo que la obra está en funcionamiento y al tener gratitud usted está honrando a Dios y está reconociendo a Dios y la obra de Dios y Dios le va a dar recompensa. Dios lo va a honrar a usted, porque lo que usted valora, Dios también lo valora y usted va a recibir bendiciones. Ser agradecido viene desde un corazón lleno de gratitud, pero también de una mente diferente, una mente que se va renovando y se renueva con la palabra. Cada vez que estás recibiendo la palabra y estás bajo la influencia del Espíritu Santo y del favor de Dios con la palabra, está la oportunidad de que te introduzca a Dios algo dentro de tu vida que remueva algo que está en tu mente y que no es bueno. Y que no es bueno. Y que nosotros a veces tenemos intenciones de mejorar o superarnos y siempre vivimos limitaciones. Y hay personas a veces que van para arriba y para abajo y usted está solamente para ir para arriba y para adelante. Y usted va a ir para arriba y para adelante. Y usted no se va a dejar engañar por el sistema del mundo y va a actuar igual que los demás. Usted sabe que es un hijo de Dios, es un redimido y cada vez que le estás agradeciendo a Dios por esta gran salvación, por esta gran redención, Dios te está introduciendo más sabiduría, más gracia, más fuerza, más poder. Dios está en usted y tenemos que darle gracias porque lo hizo por amor hacia nuestra vida. Alguien que me diga con entusiasmo, soy un redimido del Señor. Vamos, sentado en la punta de la butaca, vamos, muévanse un poco que están con una gana de dormir, bárbara. Y díganlo fuerte, soy un redimido del Señor. Gracias, Padre. Tírele un beso al Padre y dígale, papá, gracias. Soy un bendecido. Oh, apláudale más fuerte también. Valorice, aprecie, respete a las personas que están a su alrededor. Y cada uno de ustedes que está liderando algún grupo pequeño o está liderando gente en la empresa o dondequiera que fuera, es muy importante que respetes y seas agradecido. Porque a veces cuando uno lidera se cree que tiene derechos que los otros no tienen. Y uno tiene que respetar más ahí todavía que cuando lo lideraban. Ahí tiene que respetar, tiene que reconocer, tiene que valorizar y tiene que ser una persona agradecida. Que si al que le está transmitiendo algo del Señor o de lo que fuera, esa persona se va a dar un paso, hay que agradecerle por anticipado. Porque esa gratitud te va a dar la bendición de introducir en la vida de esa persona algo que es de Dios nada más. Y te vas a dar cuenta que esa persona después lo va a practicar de la misma manera. Y que va a ser una persona respetuosa con los demás. Y agradecida con los demás. No le dijo al de al lado, gracias por sentarte al lado mío. Pregúntele cuándo venís de vuelta que me quiero sentar al lado tuyo, dígale. Amén. Y tenemos que ser agradecidos por los que Dios nos dio. ¿Cuántos de ustedes saben que yo agradezco por esta iglesia maravillosa que Dios me dio? Y por cada uno de ustedes. Y aún por las personas que van a venir, por los que van a creer, por los que van a recibir. Y todo lo que Dios va a ir desarrollando, porque viene una temporada de invasiones. Y en el nombre de Jesús vas a ser un instrumento especial en cuanto a la atracción a la gente hacia el reino de Dios. Y también para la formación de esas personas, para que los que entran al reino de Dios puedan ser formados. Porque los que hoy vienen quebrantados, mañana van a sanar quebrantados. Los que hoy vienen con complejos, problemas, prejuicios, mañana van a ser las personas que restauran corazones, vidas, que les llevan salud. Entonces tenemos que ver lo que Dios va a hacer. Y no dejar que se queden donde están, sino que ayudarles a que puedan lograr y alcanzar lo mejor para la vida. Entonces tenemos que ser agradecidos por ello. Gracias. Gracias.